Diez veredas y dos corregimientos hacen parte de la bitácora de visitas del alcalde de Puerto Berrío a las comunidades rurales, las cuales tienen como propósito conocer personalmente las necesidades y propuestas de las familias del sector rural. Sí, muy importante, claro, para que uno pueda mostrar todas las necesidades que hay en esta vereda. ¿Cuáles son las necesidades grandes que usted ve aquí en esta vereda? Pues más que todo, pues aquí hay muchas necesidades, pero más que todo pues como las obras de la carretera, para entrar a la vereda palestina, que no hay pues como los puentes, puentes tan malos, eso es lo más importante y otra de las prioridades más que hay en Palestina es el arreglo de la escuela. Este 31 de enero el turno fue para las veredas Palestina, Virginias y el Brasil. Los recibimientos en estas comunidades fueron muy amenos y los líderes pudieron expresar con tranquilidad sus pensamientos y sugerencias que le apuestan al desarrollo de sus comunidades. En la vereda palestina, por ejemplo, sus líderes manifestaron que el Centro Educativo Rural Palestina y la vía de acceso a la vereda son las necesidades más prioritarias. Al primero invitarlos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal cuando se creen las mesas reales de trabajo. Queremos que ustedes, que son los que viven acá, nos identifiquen las necesidades más sentidas que tenga la vereda. No a todos les vamos a decir que sí, porque no tenemos la varita mágica de solucionar todos los problemas. Pero al menos queremos verificar las necesidades globales para mirar a cuáles le podemos apuntar y con las cuales nos podamos comprometer y decir a esta le vamos a apostar, a esta no le podemos apostar. Y lo que queremos es que ustedes nos digan cuáles quieren que sean las prioridades dentro del Plan de Desarrollo Municipal. Sin embargo, Robinson Cali, secretario de Planeación Municipal, visualizó otra necesidad de esta comunidad relacionada con las viviendas. Esta comunidad casi no ha sido atendida en sus necesidades y aquí las viviendas generalmente son en madera. Vamos a tener en esta administración la oportunidad de pronto de hacer algunos mejoramientos acá que sea representativo, porque es que las casitas acá las arreglan las personas con su propio recurso y aquí el municipio casi nunca ha hecho inversión. En esta ocasión queremos facilitar a la comunidad que mejoren su vivienda y que tenga uno mejor vivir Don Orlando. Para poder realizar los mejoramientos se requieren títulos de propiedad, por lo que se realizarán las gestiones para que estas familias adquieran los títulos de sus predios. Don Orlando, hemos estado haciendo una gestión por Bogotá con el fondo de ferroviarios. Ellos tienen unas titulaciones que van a ceder a títulos gratuitos a la entidad que lo requiera. En este caso el municipio ya hizo la solicitud para recibir esos terrenos que son comprendidos toda la franja del ferrocarril, incluyendo parte urbana del municipio de Porto de Río. ¿Qué nos dice FENOCOM o la empresa que administra las líneas férreas? Que no podemos titular casas o lotes que estén a 10 metros del eje de la vía, pero las que estén por fuera de ese rango las podríamos titular en el evento en que el fondo ferroviario se diera sus títulos al municipio de Porto de Río. Estas visitas a las veredas tienen como propósito formar las mesas de trabajo para su participación en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, tarea en la que la alcaldía recibe asesoría del señor Gustavo Medina. Y pues hoy venimos hablando con todas las comunidades y contándoles cómo va a ser el ejercicio del Plan de Desarrollo Municipal. Es un plan de desarrollo que como lo ha planteado Jaime es un puerto de río para todos. Queremos contarle a la comunidad cómo va a ser el proceso de diagnóstico, cómo va a ser la toma de las inquietudes por parte de la comunidad y de todo el equipo que va a sistematizar esta información y poder lograr un instrumento, un plan de desarrollo que realmente le sirva a la comunidad, un instrumento que de verdad le ofrezca soluciones a las comunidades. Les decía ahorita a ellos, hay cosas que son muy fáciles de hacer, son una simple voluntad, hay otras que son un poco más complejas, pero en ese diagnóstico de cosas podemos realmente ofrecerle salidas a la comunidad. Jaime Durán, líder en la vereda El Brasil, se mostró complacido por la visita del alcalde de Los Porteños porque asegura que es la primera vez que un mandatario visita su comunidad con apenas 31 días de haberse posicionado. Sí, me parece muy buena idea, en tanto tiempo que yo llevo aquí como aquí en la comunidad, primer alcalde que ya queda aquí en la comunidad de un mes de posición a presentarse para la comunidad a sus órdenes, me parece muy buena, esperemos que él nos siga más acompañando aquí en la comunidad. Rápidamente, uno de los proyectos que yo he escuchado y me parece muy interesante es que esos productos que se están haciendo en las veredas, en el campo, puedan llegar directamente al municipio y poder el campesino venderlo directo y no tener revendedores. ¿Cree que es un proyecto interesante el que el producto llegue directamente por la persona del campo? Sí, me parece muy importante porque ahí hemos planteado eso, ahí en la plaza, una comuna hay para que las comunidades de aquí, de este lado, lleguen a ir directamente, no tengamos intermediarios. ¿La plaza de mercado de Puerto de Río? La plaza de mercado, una comuna allá que nos dieron para llevar el mercado allá, directamente venderlo nosotramente, sin intermediarios. Por su parte, Dairo Guzmán, promotor de desarrollo comunitario, invitó a las comunidades a que se trabaje en doble vía para lograr el desarrollo que se quiere para Puerto de Río. Yo pienso que el ejercicio ha sido muy interesante porque nos ha permitido que el alcalde y los secretarios de despacho conozcan de manera directa cada una de las necesidades que tienen estas comunidades. Es por eso hoy estuvimos en Virginia, en Palestina y ahora en el Brasil conociendo estas necesidades de manera directa, no para que se lo cuente al alcalde. Alcalde, las necesidades de Palestinas honestas, no. Él mismo las pudo ver, las pudo vivir y las pudo compartir con ellos allá en reuniones en plenaria, donde todos pudieron participar de manera desprevenida y sin ningún tipo de temor. Dairo, ¿es fácil manejar, liderar todas estas personalidades que están en diferentes veredas, todos estos dirigentes? ¿Es fácil o es difícil? Don Orlando, yo pienso que es cuestión de compromiso. Yo pienso que cuando se quiere se puede y ahí es del compromiso que tienen las diferentes comunidades con el gobierno local y con el municipio. Yo pienso que a medida que nos vamos empoderando del desarrollo, vamos creciendo en la localidad y por eso hoy vemos cómo el compromiso es de ambas partes, no solamente del gobierno local, sino también de las comunidades. Don Orlando, usted está con nosotros acompañándonos en todas las salidas. Hay compromiso también de los medios de comunicación. Entonces aquí es un juego donde todos tenemos que participar y así día a día vamos creciendo en nuestro municipio. El balance entregado por el alcalde Jaime Cañas fue positivo. Expresa sentirse muy contento y satisfecho con el recibimiento de las familias rurales y los invitó a participar muy de cerca en su administración. Bueno, feliz porque el corregimiento del Brasil nos abre las puertas nuevamente con una atención excelente. La comunidad está muy contenta y estamos aquí presos a escuchar las necesidades para empezar a planificar un verdadero plan de desarrollo municipal porque es lo que queremos para Puerto de Río, estar en el sector rural, compartir con las personas, con nuestros campesinos, con las personas que pernotan aquí en las veras y en los corregimientos porque ellos también hacen parte de nuestra municipalidad. ¿Qué concluye usted de las peticiones, de las necesidades que tiene la comunidad que le hacen a usted? No, las peticiones son las mismas, la ausencia del Estado, la ausencia del municipio frente a unas problemáticas generales o comunes, por ejemplo el alombrado público, todo lo que tiene que ver con el sector educativo, con las escuelas, con los centros educativos rurales, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las zonas de acceso a todos estos corregimientos, muchas cosas que como administración, como alcaldía municipal podemos lograr y estamos recibiendo algo muy claro, no solamente peticiones particulares sino peticiones que afecten en común a la vereda como tal o al corregimiento.